Uno de los momentos marcados en rojo en la carrera de una enfermera es la convocatoria del examen EIR. Convocatoria a la que en la mayoría de los casos se le dedica mucho tiempo de estudio. Comencé cuando se me acabó el contrato de verano a estudiar más o menos en serie en septiembre, pero me apunté a la academia más o menos desde mayo. Pues a ver, yo me lo preparé más para el pasado, que sí que aprobé pero no saqué plaza, entonces este año entre trabajar y tal me lo he ido preparando menos, pero más o menos ocho meses. Llevo desde abril estudiando, los últimos meses han sido tres meses de permiso sin sueldo, en casa, hincando codos y a tope. 200 preguntas tipo test, cuatro horas y media de examen y muchos nervios. Esta es la combinación que se ha vivido en el campus de Tarongers de Valencia entre las miles de enfermeras que se han presentado a un examen que les puede abrir el camino hacia la especialidad de enfermera que siempre han soñado. Pues me gustaría presentarme a la especialidad de salud mental, ya que creo que para trabajar en este tipo de plantas es necesaria una preparación previa y una formación que necesitamos con el EIR. Matrona, porque creo que es el sueño desde que estudié enfermería. Pediatría, porque me gustan mucho los nenes y tengo experiencia trabajando ahí y la verdad es que me encantaría especializarme en pediatría. En los próximos días se publicarán las respuestas definitivas del examen, mientras que para el listado provisional de resultados habrá que esperar unas semanas más. Eso sí, como tarde se espera que el 22 de marzo estén a disposición de todos los aspirantes. Ahora la suerte ya está echada y tras tantos meses de preparación, ha llegado el momento de descansar y desconectar. Al menos de todos los apuntes que os han acompañado durante estos meses, os lo habéis ganado.